Se ha realizado un trabajo de cortado de todos los baches que se encontraban. Aproximadamente son de 7 a 10 centímetros. Posteriormente se realizó un trabajo de imprimación y el posterior colocado del bacheo y compactado. Gracias a las gestiones del doctor Ramiro Vallejo hemos podido concretizar el trabajo de mantenimiento con un apoyo interinstitucional entre el GAMI y la ABC. Nosotros llevemos adelante los mantenimientos de ese sector. Pero mira, mucha gente se pregunta por qué recién se lo está ejecutando. Tú has podido ver, abril ha llovido bastante, mayo prácticamente también y junio también. Entonces hemos esperado nosotros que fraguen, que la humedad desaparezca del lugar. Hemos estado siempre atendiendo ahí, realizando una reparación bache con material subbase. y ha funcionado. Pero ahora ya hemos encarado esos trabajos de recapamiento en la zona. Y esperemos esto. Y estamos ahí de alguna otra manera también de que la humedad es el principal problema que se tiene ahí. Que la humedad ya no ingrese en el sector. Por eso hemos realizado un trabajo ya de nivelación en la zona. Cosa de que el agua desviar un poco más abajo. Hemos trabajado justamente jueves, viernes y sábado. Y el día de hoy estamos finalizando ya los trabajos. 70 metros cuadrados aproximadamente. Y es un trabajo que nos ha demorado. Pero se ha realizado ya la recomendación siempre de que estén ahí 24 horas. Para que el asfalto frague bien, endure. Y así podamos tener una mayor vida útil del bacheado realizado en la zona.